Lanzador zurdo nicaragüense con una impresionante estatura de 6 pies y 5 pulgadas, el cual posee una recta de hasta 85 millas por hora. Steven Brown es un prospecto de la clase 2024, nació el 9 de abril de 2008 en Bluefield, Nicaragua. Presenta una increíble estatura de 6 pies y 5 pulgadas, el cual tiene una estructura física flexible y atlética. Su bola rápida se encuentra entre las 84 y 85 millas por hora y podría haber más velocidad en camino a medida que madure y desarrolle su cuerpo. Sus lanzamientos secundarios también tienen un gran potencial. Los cazatalentos elogian su compostura y presencia en el montículo, se mantiene paciente ni se desvía de su plan cuando está en el montículo. Steven Brown es entrenado por Latin Sport Academy en Bonao, República Dominicana. Cabe destacar que es considerado como uno de los lanzadores zurdos élite de la clase del 2024, el cual estará disponible a firmar el 15 de enero del 2025. Por último, mantiene una mecánica fluida y consistente. Además posee un repertorio de 13 lanzamientos que incluye una bola rápida, una curva y un cambio de velocidad. El adolescente está muy avanzado para su edad, por lo que utiliza la misma acción y ejecución de brazos en todos sus lanzamientos, lo que será de gran utilidad a medida que avancen las ligas menores. Gracias por ver el video.